En política pasa exactamente lo mismo que pasa en fútbol. Viste, vos tenés Taze Sport, que habla 24 horas de fútbol. Bueno, los canales de noticias vos tenés en Argentina 7 canales de noticias. Los funcionarios tienen equipos de 10 personas de comunicación. Entonces todo el tiempo están generando no noticias. ¿Entendés? Es como publicar bullshit para mostrar que estás haciendo cosas. A mí me pasa mucho que el 95, 99% de noticias que ves llegan, te comparten y todo. Si la gente supiera cómo está hecho eso, no lo estaría compartiendo. Es toda información de bajísima calidad. Che, viste este tweet que puso tal cosa, en realidad no pasó nada.